Nosotros estamos muy contentas y muy felices con esta decisión que ha tomado nuestro Intendente Walter Woto de abrir este espacio, de crear este espacio y ponerlo a disposición para las emprendedoras de nuestra ciudad para que ellas puedan acercar a la comunidad todos los proyectos productivos que realizan. Así que sí, estamos viviendo una serie de expoferias los sábados acá en la casa de la mujer Presidenta Cristina Fernández y las emprendedoras están muy contentas, tenemos una muy buena recepción por parte de ellas y también por parte de la comunidad que se acerca a visitar el lugar. ¿Qué balance haces de esta última edición que transcurrió el sábado pasado? El balance es positivo, no solamente por la gente que visita el lugar, sino también porque lo que nosotras buscamos es generar un espacio de encuentro para ellas, para que se conozcan y se acompañen mutuamente. Así que seguramente vamos a continuar con esta serie de expoferias durante el mes de febrero, tenemos que confirmar las fechas, no más, pero bueno, le sugerimos a las emprendedoras que se sigan contactando con nosotras por las redes sociales, que se acerquen a la casa de la mujer y las vamos a ir llamando por orden de inscripción para informarle las fechas. ¿La extensión se debe a en que está funcionando de manera correcta esta feria? Sí, sí, la verdad que como te decía hace un ratito, el balance es positivo, así que como una de las acciones complementarias del programa Mujer Emprendedora, que ya ha beneficiado por decisión del Intendente a más de 300 emprendedoras y lo va a seguir haciendo con diferentes acciones y esta siendo una acción de difusión, la verdad que sí, que las vamos a continuar y vamos a seguir trabajando junto con ellas.